Las tortugas Miren que bonita Mira que grande ¿Sabes por que no las dejan ir? ¿Quieres que las dejan ir? Estas son del mar Ellas buscan el mar No, porque a veces mueren Mira que grandota Ella tiene dos veces Yo, de nacido Mira, ella tiene una chiquita Mira que ya van Como ya van creciendo Ajá Ya cuando ya están bien grandes Estas son más grandes Parecen piedras Te tiras ahí y te cachas y te andas A ver, te atacan Mira, te pegan mordidas Si Ah Respirando Que bonita Que onda chiqui Que onda chiqui Ah, de mesalita Suave Suave Allá andan más Entre ellas y esas chiquitas Ya se las hubieran comido Ya se las hubieran comido O a veces los tiburones Las comen Las ballenas O los barcos También las golpean Ajá Si hombre que está bien cuidada Mira que bonita Que bonita Está bien Pero estas no son rápidas No Por ejemplo, si digamos que alguien se mete aquí en el agua No te puede así Como dice, esta te voy a atacar Que digamos que Ay, quisiera tocarla Tocala Carmen No, pero fui para así Te le quiero ver si yo puedo No me puede y te pueden regañar Deja de ir Deja de ir Ay, mira como levanta las alas Ay, mira como levanta las alas Está ayudando Mira que bonito aquí Le gustó Wendy le vamos a poner a esa Bien linda Bien grande Porque Se le va a tocar Que ama algo Así se viene Guau 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 Una hojita Cato Mira las hojitas ¿Ves? Ay, que bonita Ve 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 Ya la tocó la Wendy 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 Bien linda Mira Ahí Está Mira Está rasada Tiene el ojo Mi Ajá Están como Ya Ya no aguantan ¿Cómo se despeja ese Tortuga El Tortuga Tortuga Niña ¿Vaya? Creo que aquí Se puede ir avanzando más Ajá Aquí Están Un tiburón Un tiburóncito Está bien bonita ¿Tenemos pescado en el salón o no? A los tiburones quiero ver yo Un mariposario Pero es que cama Iba a ver las tortugas Si Pero es que empezamos a buscar las tortugas nosotros ¿Ves? Ya va a venir Bien tortuga Mira 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 que bonito le hace Si Si hubiera caído una persona o intentaban detenar Tendrán Si hubiera caído una persona o intentaban detenar Si hubiera caído una persona o intentaban detenar Ajá No tuviera Le gustaban las tortugas Kiko Está grandota Kiko Está grandota Kiko Los tiburones no quiere verlo usted Kiko Para que si ¿Ah? Si Hasta los flotadores a Kiko Puedo hacer caer Vamos Débole Es que aquí Vamos ¿Vamos a buscarme? Yo vengo Yo vengo ¿Vivo? Si Vivo Vivo Eusté Kiko ¿Vivo Es bonita Que bonita El que? El chalecito del niño Ah, bien bonito Yo la toque Si, porque esta bien bonita Y los tiburones donde estan? De toda esta área para aca De animalito Ajá Que bonito, mira Que bonito Que bonito Que bonito No se porque Mira a ver que hay aquí Mira Allá más adelante Allá más adelante Vamos a ver, vamos a ver El diablo que me dijo permiso Pero como otra amiga Que le creemos Joan ¿Dónde? 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 Juella 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 El chile Es verdad Escucha, mira lo que dice ahí A los que le tiren objetos Se los cocodriles Se les mandará por ahí Osea que si, tira tu gorra y vas por él Tira la gorra y vas por él Tírala, te animas No, como a los Dice todo seguro tu rojo Oje Ajá Tira la parte del bikini Jajaja El diablo El diablo Tiren algo El diablo No No hace nada No hace nada No hace nada de verdad Heidi, tira tu gorra y vas por ella Porque dice ella que si tiras un objeto Vos vas por ella No, no, no Se le Se le quiere Se le Osea Osea Se te va Te van a tirar para que vayas por ellos Cuepullas Pero desde aquí se mira como que no fuera real Como que te hule Pero si es real porque ahí está respirando Ya vas a ver Si Me refiero Por eso Si, pero me refiero que así como lo ves el color se ve como que no Como que es de eso Ajá Pero si respira Ay no ¿Cómo se llama eso? El lagarto Cocodrilo Cocodrilo Pero aquí hay más No solo es este Es que son cocodrilos por ejemplo los que dicen que hay allá en Bueno para Donde van Dicen que hay Ah Vaya esto es Ajá la me olvida Oye son cocodrilos No son de los que hay aquí Ajá tírela y la va a traer Objeto a los cocodrilos Digamos que el animal está así como está allá Ajá Venís vos Primero le agarrás la cola acá Sí Ajá Pero así suavemente Ajá Suavemente Agarrás la cola Luego lo agarrás de acá Y empezás a girarlo Ajá Ajá Mucha peligro Hombre ya estuvo Ya nos dominaste Ah Es lo más fácil que hay Dominar un cocodrilo de estos Ajá Es lo más fácil que hay Sí Por eso le decimos que tiene la gorra para que vaya a traerla Pero no quiere Vamos a ver las tortugas Ah ¿Qué vamos ahora? Los tiburones ¿Cá hay tiburones? Sí Dicen que hay Allá estaba Decía tiburones Delfines Miren las tortugas que bonitas Las tortugas Sí Están chivas A mí me gusta porque estas especies no las miran a cualquier lado No Si Estamos distracted Con esta tortugas bien cerca Allá abajo ¿Qué te pasa? Quiero ver T mets las alcagüesas Vuelas, salgadas Vuelas, chao chiquito U helas Adelante Si Es demasiado cocodrilo de lagartos o lo que otro como se llama este animal es perro este no es cocodrilo porque es negro al menos que lo hayan pintado así con el proyecto cama pero y que los lagartos no son los mismos cocodrilos mira la nariz como respira la narizita los ojos a veces los meneya también y mira sella cuando respira sella o sea cuando me meten en el agua cierra para no ahogarse mire uy que miedo a mi si me da miedo estas cosas yo si pero y que los cocodrilos y los lagartos que no son los mismos pues cama yo veo que ustedes dicen lagarto creo que es el están en chivas mire están en las 3 clases cocodrilo, lagarto y la otra como se llama? caimán el caimán es diferente todos comen y la otra la Carmen y la Heidi ya está también parece cocodrilo pero es negro no sé si hay cocodrilo negros mucho cara tortuga blanca tortuga blanca tortuga blanca verde está escondiendo verde no veo ninguna ay que se llama ay que se llaman lo mismo va ya te va a agarrar la nalga que bonita que bonita están las tortugas yo creo que está está mejor va que si mucho calor ya ya lo desespero caliente no es desesperado pero está caliente mira la mano ahí metalo usted y a ver que pasa mira ese también quiere si hojas tienen que comer vamos carlos caminemos ya vamos a comer vamos bicha bicha ya nos vamos 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 a buscar los tiburones mira el tamaño de esos yo hasta he nadado con tiburones yo hasta he nadado con tiburones a mí no me da miedo son animalitos a nadie a otro